Música Hoy me he venido hasta el súper del barrio Para comprar los ingredientes de la paella Que vamos a elaborar hoy Así que me voy a dirigir a la pescadería Para esto, para comprar los ingredientes de nuestra paella Música Casi se me olvidaba Nuestro ingrediente principal para nuestra paella El arroz ¡Qué cabeza! Esto es lo que yo venía buscando Tenemos los ingredientes para nuestra paella Y tenemos nuestra paellera Fijaros Una paellera amplia Para muchas raciones Así que, bueno, ya lo tenemos todo Vamos a irnos A empezar la elaboración de nuestra paella Hoy vamos a cambiar de cocina Hoy nos vamos a un pueblo de Guadalajara Concretamente, Torrejón del Rey Allí hemos sido invitados por la abuela Maricruz Vamos a elaborar la paella allí, en Torrejón del Rey ¡Gracias! 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 Bueno, por fin hemos llegado a Torrejón del Rey Y nos encontramos en casa de la abuela Maricruz Así que vamos a disponernos a llamar al timpe ¡A ver! ¡Ah! ¡Soy vosotros los que venís a hacer la paella! ¡Aquí estamos para hacer la paella! ¡Ah, muy bien! ¡Con su permiso! Bueno, pues ahora adelante Adelante pasar ¡Buenas! ¡Hola a todos mis amigos y mis amigas del canal Kambalache 3! Como os he dicho anteriormente Estamos en un pueblo de Guadalajara Torrejón del Rey Concretamente en casa de la abuela Maricruz Que nos ha prestado la casa para hacer La gran paella que os quiero preparar Que os quiero elaborar Fijaros ¿Os acordáis en la tienda La paellera que compramos? Bueno, pues aquí la tengo En esta pedazo de paellera Vamos a elaborar nuestra paella Ahora os voy a enseñar los ingredientes Que vamos a utilizar para nuestra gran paella Pero antes Como siempre Dentro cabecera Hora ya De empezar Esta es Tu cocina Yo soy Kambalache 3 Bueno, y estos son los ingredientes Que vamos a utilizar para nuestra gran paella Empezamos por el arroz Utilizaremos Kilo y medio de arroz Tres litros de agua Un kilo de tomates bien maduros Un par de limones Un calamar De aproximadamente medio kilo Dos contramuslos De pollo Medio kilo De magro de cerdo Trescientos gramos De gamba arrocera Trescientos gramos De chirla Ocho piezas De cigalas Ocho piezas De gambón Un kilo De mejillones Un pimiento verde Una cebolla Tres dientes de ajo Una lata de pimiento rojo Sal Perejil Pimentón dulce Colorante Y aceite Virgen de oliva Todos estos son los ingredientes Que vamos a utilizar Para nuestra gran paella Para la paella Que vamos a elaborar Así que vamos a empezar Con la elaboración Quiero recordaros Que aquí abajo En la descripción del vídeo Os lo dejo todo apuntado Los ingredientes Y la elaboración O sea que no vais a tener Ningún problema Pero bueno Antes de empezar Creo que me falta algo ¿No? ¿Cómo iba yo A cocinar Sin mi delantal Que ya todos conocéis ¿Verdad? Yo siempre Con mi delantal Bueno Pues comenzamos con la elaboración De nuestra gran paella Y como es una gran paella Pues también vamos a utilizar Una gran cacerola ¿Para qué? Pues para cocer Todos nuestros ingredientes Las rampas Los mejillones Las chirlas El gambón La cigala Así que para ello Vamos a echar Como os he dicho antes 3 litros De agua Que pondremos A calentar Ahí lo tenemos Y lo que vamos a hacer Va a ser Ir introduciendo Los ingredientes En este caso Los mejillones Las chirlas El gambón Que nos servirá Como decoración La gamba rocera Y También Las cigalas Estas estupendas cigalas Que nos han dado En el súper del barrio Fijaros Que también utilizaremos Como decoración Que sudores Me están empezando a entrar Hace un calor tremendo Estamos en pleno verano Fijaros Ya hemos Limpiado Y picado El calamar El magro de cerdo Y el pollito Los dos Contramurlos de pollo Y ya tenemos aquí Todos los ingredientes Cociendo Ya lo vamos a apagar Bueno Pues Vamos a comenzar La elaboración De nuestra gran paella Aquí tenemos la paellera Aquí tenemos El aceite Vamos a echar Pues como Aproximadamente Algo más de medio Vaso De aceite Y lo primero que haremos Será Como siempre Trocear Los tres dientes de ajo Para sacarle Bien el sabor Bueno Una vez que hemos dorado Los dientecitos de ajo Partidos Echamos El calamar Lo siguiente que vamos a echar Es la cebolla Y el pimiento Para pocharlo Para adentro Vamos a darle alegría al fuego Aquí sí que se hacen bien las cosas De verdad Queridos amigos Que hoy estoy disfrutando De lo lindo ¿Por qué? Porque estoy en un sitio Al aire libre Haciendo una gran paella Me lo estoy pasando Pipa Siglo XX Bueno Lo siguiente que vamos a echar Puesto que ya tenemos Medio pochadita La cebolla Y el pimiento Es El magro de cerdo Y Nuestro pollo El pollito Que venía En los contramurlos Que hemos Deshuesado Y lo hemos hecho Trocitos Para adentro Vamos a darle Unas vueltas Que se nos fría bien Bueno Y antes de echarle El tomate Como os he dicho Lo que vamos a hacer Va a ser Echarle Como una cucharadita De pimentón Pimentón dulce Vamos A darle la vueltecita A freírlo un poquito Esto también Nos va a potenciar El sabor Dicísimo De la paella Bueno Ahora sí Ahora ya tenemos La carne fricita La cebolla Pochadita El pimiento Pochadito Así que vamos A echar El tomate Bueno Hemos echado El tomate Como habéis visto Y lo que quiero deciros Es que en cuanto En cuanto se nos Haya evaporado El agua Del tomate En cuanto solamente Que el tomate Será cuando echemos El arroz Mientras El caldo La tenemos En la cocina Calentando Hirviendo Hirviendo Para echarla Hirviendo Eso es importantísimo Siempre os lo digo Cada vez que hago una paella Son puntos esenciales Bueno pues ya Ha reducido El agua Del tomate Por consiguiente Vamos A añadirle El arroz Kilo y medio De arroz Vamos a añadirle También Los mejillones Peladitos Y las chislas Peladitas Luego añadiremos Cuando tengamos el caldo Las gambas Ahora hay que trabajarla Con Delicadeza Bueno Fijaros lo que tengo aquí Este es el caldo Que viene cociendo Del fuego Así que vamos a echarlo Rápidamente Aquí tenemos los 3 litros De agua Para dentro Ahí está E inmediatamente Lo que vamos a echar Es el condimento O el colorante Vamos a ir moviendo Si viéramos Que se nos quedara Escasa De agua Podríamos añadir más Pero eso sí Siempre caliente También voy a añadir Las gambas Qué maravilla De verdad Hacerlo En una paellera Así de grande Porque Cuece por todos los sitios Aquí tengo Otro de mis secretos Un limón Vamos a echarle El jugo De un limón Esto también es otra De las cosas Que para mí Son importantísimas Ahí Y ahora vamos a ir Añadiendo Las piezas de gambol Ya colocadas También Vamos a añadirle Las cigalas Lo mismo Las repartimos Así Fijaros Que cigala Tan importante Ahora vamos a darle Un meneíto Esto ya sí que va Adquiriendo Un color importante Ahí La calciamos bien Para que le den El calor Por todo Voy a echarle Un toquecito De perejil Que se nos olvidó Antes Pero no pasa nada Ahora todavía Estamos a tiempo Y vamos a colocar Unos mejillones En cada extremo Que aparte de sabor Nos servirán De decoración Ahí Y el del medio Y este Tampoco puede faltar En nuestra gran paella El pimiento morrón Que nos va a servir También De decoración Aparte Del buen sabor Que da De verdad Quiero insistir En las ganas Que tenía De hacer Una paella Aquí De enseñaros Como Vuestro amigo Cambalache Hace paellas También No solamente En cacerolas Como os tengo Acostumbrado Sino en paelleras Y ya lo tenemos Casi listo Cuando reduzca Un poquito El agua El caldo De la paella Será cuando Os digo Que lo taparemos Y lo dejaremos 5 minutitos Bueno Como veis Ya está Chisporroteando Eso significa Que ya ha reducido El caldo Del arroz Ya la tenemos lista Fijaros Lo que tengo Para estas ocasiones Una tapa especial Pues nada Vamos a taparlo Y con el mismo caldito Voy a ponerle Algo de peso Ahí Y con el mismo Calorcito Quería decir Se nos acabará De hacer El arroz Luego ya Lo presentaremos Con estos dos Limoncitos Que hemos cortado En forma de Estrellita Y nada Pues pasaremos Al último paso Que ya os habéis Todos cuáles Bueno Pues ya la tenemos lista Fijaros La que hemos Organizado La que hemos Liado Esto es Impresionante Un olor Estupendo Una vista Increíble No sé No sé No sé cómo deciros Voy A proceder Al último paso Vamos a ver ¿Qué queréis que os diga? Buenísimo 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 Impresionante Riquísimo Excelente Me la comía toda Pero bueno Voy a repetirla Con toda la familia Que ha venido hoy A comer Con nosotros Quiero antes de despedirme Decir una cosa Que se me olvidó Al principio Esta paella Quiero dedicársela A una persona A la abuela Maricruz Que es la que nos ha dejado La casa De aquí De Torrejón del Rey En Guadalajara Yo mientras Me voy a despedir de vosotros Comiéndame la paella Muchas gracias Y espero que Os haya gustado este vídeo Recordad que Estoy a vuestra disposición Dejarme todos los comentarios Que queráis Yo responderé Y nada Un beso muy fuerte para todos Gracias 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 Yo os dejo Comiéndame la paellita A ver Buenísimo Gracias por ver el video.